Bueno, un día más en la oficina. El invitado es que es un piro futbolista. Sí, yo lo encontré y me llamó la atención porque jugaba fútbol y estudiaba en el Sena. Sí, bueno, juega fútbol como no sé en qué liga, obviamente en la profesional no estoy. Por ahí hay como fotos de la hermano con la nena también, que la nena también es futbolista. Muéstrenla, muéstrenla, muéstrenla. Arroba Jimena con foto. Le metes ceros golazos. Se llama Cristian Jiménez y estudia en el Sena para servicio al cliente. Yo creo que la combinación es chistosa porque es alguien del Sena y no porque la gente del Sena... Cualquier cosa que uno combine con el Sena es chistosa. Es que la descripción del perfil dice, cuanto más difícil es la victoria, mayor es la felicidad de ganar y de triunfar. Cuanto más difícil es la victoria, toca quedarte con Jimena. Pero él está por acá. Sí, pero él está por ahí. Me dijo, peto blanco, canillera ropa. ¿Vamos, Dani? ¡Dani, Dani, Dani! Ya vi, ya vi, ya vi, ya vi. Parece raponero, güey. ¿Qué vas, Bart? ¿Cómo es? ¿Sabes lo que? Se pierde, o sea, mata siempre en la foto. Se va a llorar por la ventana, te va a ir por la ventana. Güey, no piro. Toma la GoPro así con el pie. Sí, parece 100% del Sena. No, si me tengo que correr re harto, güey, yo no estaba en la casa. Vino por toda la banda. ¿Dónde estaba luego? En Álamos, güey. Y me tocó desde allá para la casa. Como por la ochenta. ¿Y usted dónde viene? Cerca al portal ochenta. ¿Presente es usted? ¿Cómo se llama? Cristian Jiménez y tengo 19 años. 19 años. ¿Qué está presentando? Desplazados, güey. Bueno, ¿qué tema le tocó? Yo soy de Millos. ¿Soy de Millos? Sí, sí. Vámonos Millos. Vámonos Millos. ¿Quién es Jiménez, güey? Se curte, se curte. Se curte, güey. Se curte, güey. ¿Usted juega en esa liga? ¿Cómo es la Macarena y tal? ¿Macarena? ¿Cuál liga Macarena, güey? ¿La Macarena, güey? Es que Macarena, no. Trabajé en la flota Macarena. Maracaná, sí. Es Maracaná, güey. Pero Macarena. Yo jugué Maracaná, pero hace como cinco años, güey. Ya ahorita está todo chirreado el vino. No, no tampoco. O sea, tuve mi... De mi época. Mi época re baila. ¿Todavía tiene como la esperanza del fútbol o ya baila? Claro. Sé que dices, sé que dices. Todavía estoy entrenando. ¿Sí? ¿En qué equipo? Hoy porque descansé, güey. Menos mal. Yo descansé y... Las manes por allá jugando un torneo. No, no, no. Mañana descansamos. Mañana descansamos, güey. Yo me iba a acostar y todo a descansar cuando Dani me escribió. Y yo, uy, pues, puta. Yo estoy emocionado también haciéndole almuerzo, güey. ¿En qué posición juega? Delantero o volante extremo. Pero sí, ahorita estaba entrenando y es que yo también tenía la posibilidad de irme a Paraguay. ¿Hacía en el Sena? No. ¿En el Sena qué estudias? Eh... Contact Center y VPO. Es un contrato de aprendizaje. Eso es como servicio al cliente. ¿VPS se llama? VPO. ¿VPO? Sí, esa mierda. A mí me mierda. Yo no sé ni por qué estoy ahí. ¿Y cuánto llevan en el Sena? No, hasta ahora como dos meses. Pero me pagan, me pagan. ¿Y qué pagan bien? La mitad, ¿no? La mitad del minuto. A la mitad del minuto. Ay, yo tengo su vida en el Sena. Pero nunca logré como... Nunca fui. Nunca, nunca logré hablar. Nunca logré hablar como Gamit. Yo me grabé el año pasado. A colonias de once, güey. Sí, me eché dos años. Dos séptimos, güey. Seis visitas. Uy, es que el cierro de séptimo es ungo, Madri. El séptimo es difícil, güey. Sí, salve, güey. Sí, en ese séptimo, güey, llené como siete hojas de observador, güey. Pero no solo comportamientos, o sea, comportamientos, solo notas. Lo que más baila había sido por tirar una mandarina. Mandarina me dijeron a una amiga. Una amiga cuadrapléjica. Esa mandarina la piró, la tiró por las cabezas. Tirar una mandarina. Pero sí, es que ahí yo publiqué algo en Instagram de lo de Paraguay. Porque es que yo necesitaba diez palos. Dos compañeros sí viajaron hace como dos meses. Eso era como de parte de YouTube. ¿Cuánto necesitas para irse? Diez palos, güey. Ah. ¿Y ya compraron un uniforme del Sena? No. Uy, hablando de eso me toca comprarlo. Me toca que deje de estar soñando y... Y a todo. Le dan un placer de esos del Sena y atrás un diez. Yo creo que de esos pedidos es que de lo que más sueña la gente en un promedio de los hombres es ser futbolista, güey. Yo cuando inicié, obviamente inicié con mis dos primos y mi prima. Pero yo no voy ahorita. Yo no les mato la droga. Ya. ¿Con quién vives? ¿Se conformes, mamá? Yo vivo con mi papá y con mi abuela. Pero me quiero ir de la casa. ¿Por qué está gordito? Porque hay muchas personas que de pronto están aguantando y que... Bueno, ahí en la casa remielan. Pero no sé. O sea, yo soy muy independiente. No sé, me gustaría un apartamento o algo así. Bueno, pues, te tengo una sorpresa. ¿Cuál es la sorpresa? Más adelante lo vas a hablar. Cuídalo bien. Muy bien. Sé que necesito a plata lavar un guayo. Saca una pistola. ¿Cómo conocías a su noviañar? Yo la conocí en... 2020, antes de la pandemia. Es que la conocí categoría... Categoría 2007. 2007. O sea, ¿ya tiene 15? No, ella tiene 13. Le gusta porque ya está en séptimo. La conquistó con una bandarina. A mí me dicen polo, güey, en el fútbol. Polo lindo. Polo chirri. Polo malo. Sí, porque mis papás son primos como Polo Polo. ¿Ustedes me van a contratar o qué? Sí, sí, sí. Si nos hace falta un domiciliario. Pero entonces, ¿ustedes están estudiando eso? Como así, como de Sparcher. O sea, pues, no pagan eso. Pues, no tanto. De pronto, sí quiero aprender. De pronto. Pero, ¿y entonces qué le enseñan? O sea, ya que sí que servicio al cliente. Pues, me han enseñado por ahí Excel. Y más que todo, es harto de hablar. Claro. Claro. ¿Cómo le fue señorita Carolina? Bienvenido. Una puerta. ¿Qué apartamento va? El presidente del club, donde estamos ahorita. También me estaba mirando para... Para ver si ahorita podíamos ir al estadio a las 8. Que juegan las peladas, pero de Santa Fe. A vender pinchos. Contra Cali. Si alguien lo está viendo, o sea, que... Sí, ¿en qué trabajos? ¿Qué quiere ayudarle? ¿Qué va a hacer? La verdad, pero tenía que ser pelado. ¿En qué le ayudarle? Por ejemplo, ¿ustedes que necesita? Igual ya tenemos amigos con cara de rat. ¿Y si es donde juegan normalmente? En Álamos Norte, entreno en la cancha simpética y tal a la vez. Y por ejemplo, ahorita ya vamos a agarrar rayanos. Nosotros quedamos bicampeones el año pasado de rayanos. ¿Y al izquierdo le dan Luka? Al entrenador le dieron 100.000 euros. Estos son los que me equivocan. Estos son los que me decían, ¿Qué es eso? ¡Pero lo voy a hacer! Si nos lo han pegado, ¿No? No, no, no. 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 Uy, ¿qué? ¿Qué está dispuesto a hacer por esos 10 millones? No, yo sería el kit técnico Yo... Yo sé hacer aseo Yo... Una mierda de tubo básico Yo sé lo que sé, tú ya la sientes La mierda que todo el mundo hace, güey Digamos que es muerte, digamos O sea, Dios no quiera, el tubo no le da, ¿no? Digamos, pa, no le digo ¿En dónde se ve así como también rompiéndola una con muerte? O sea, ¿cuál es el plan B, mi perro? Sí, goleado, pa y pa y pa y pa y pa Primero con las lucas de que digamos que me están dando Yo sé necesito estudiar inglés también ¿Cómo se dice terapia en inglés? Uy, no, esa no me la sé Se dice Muppet Muppet ¿Usted sabe qué inglés tiene? Inglés de Estados Unidos Había... Con ánimo, gente Habían reatos, manes Que hasta ahora estaban empezando y todo eso Pero yo es que ahorita quedó así Entonces, si fueron del país, vamos a probar suerte por allá A Bolivia, es que en Bolivia... Uy, marica, Bolivia es una bonorrea, güey, un día pagando esto, güey El que más plata está haciendo en Bolivia es Aldana ¿Sí se acuerda de Aldana, el abogado? El abogado chiquito El que era de escritorio que era como... Sí, o sea, acá en Colombia es el que digamos de un higabús Pues Cúcuta tiene la de loca porque el man es doctor Y además aplicó la comedia a la medicina O sea, tiene como un aparato, güey, que... Neuralmente, ¿cómo que usted le... Le estriba los chistes No, no Ese era rebueno, ¿no? ¿Cuáles son sus ídolos futbolísticos? Primero, me gusta el bicho James es... es rebueno, güey Ese es uno de mis ídolos Me... me encanta, güey Ayer estaba participando en un concurso de la Aliendra Ah, sí que se iba a llevar a uno Sí, se iba a llevar al final de la Champions Y le pagaba todo O sea, usted solo tenía que ir a la Champions O sea, pasear Y pero se me imagina que usted es aquel ganador O la ganadora que no conecte con usted Y que pasa 10 días parciando con algo en verdad Digamos lo que está pasando en este momento Sí, sí O sea, que ustedes todos los días hacen así Algún tipo de programa O editar O sea, viven de eso Por ejemplo... Sí, yo sí Fotografía Ah, eso Pero no he hecho primaria ¿Los bien? Sí, no, no, casi Solo es que le cambiaba la fotografía O sea, solito Cuando me chiquitico ¿Usted? Me castigaban re harto ¿Le da re cancel? Es que mordí a los compañeros O sea, usted sentía la sensación de nervios Y empezaba a morder a la gente Sí, como que me hacen nervios de morder y me montaban al muro del castigo un muro así re alto y ahí un día me sentaron con una pelada y me doy la de nervios y la mordí re duro ¿por qué lo habían castigado? cuando se me perdió que estaba con el culo de las personas pero un piro ven a correr no, es que yo violo por nervios es que eso no es nervios pierdo, ¿qué más le preguntamos a este hermano? hubo un... hubierno cuando yo me tiré el segundo o séptimo sí, chillé re harto casi me muero ¿por qué? porque chillé mucho o sea, porque lloró tanto deshidratado, lloró tanto yo antes, cuando estaba también ahí en Quinto me habían robado la cicla un man del colegio que le dejara dar una vuelta y dio una vuelta ¿pero era el rector usted? es el rector todo y yo no, mi papá me va a matar y chillé, güey porque era la cicla en la que vendía más amor mi papá sí tuvo un mordisqueado por el chulo y era el niño nervioso no, ese hijo de perra si no, ¿para qué se va a meter? lámpara, escoria yo decía uy, en cicla casi mató a mi primo íbamos a disque a jugar fútbol yo al marico le digo no hagas meter el pie cuando yo cogí velocidad claro, el piro metí el pie y nos hicimos dejeta y claro, se le han roto estos dientes cuando mi papá me castigó y tal en esos tres meses me tocó barrear porque claro, no podía entrenar ni nada y todo aburrido la más áspera hubo una que fuimos a Chapinero y todos re bailas estábamos re pichos me tocó irme a trabajar así ¿y en qué trabajar en ese momento? en esas trabajaba vendiendo tamales si vendía tamales, ¿no? si, si vendía tamales, jugo de naranja caldo de costilla con pan ¿en dónde? busquero para el equipo de fútbol el tipo de fútbol lo ponía en el cocinero es que no hay coño otra vez vendiendo tamales para la rectoría y yo llegué bueno, ¿quién es el que está vendiendo gomitas y tamales? ¿quién es el que está vendiendo frunas? es un caldo parado hijo de puta ni una merda hijo de puta ni un caldo parado en el salón la profe entraba y hay unas mulas parqueadas de enfrente por lo tanto es el que está vendiendo es el que está vendiendo un rodeado de taxis ¿cuál es el que está vendiendo? cuando parado la séptima del Ramón la séptima del Ramón la séptimo ¿Cómo sería? ¿Relajado? ¿Qué era comería? ¿Más zapato? ¿Relicioso? ¿Sapo? ¿Sapo? ¿Qué madura he hecho? La buena, hacer los tamares que me bebía. Y mi papá me dio a pelear re harto por no cepillarme. Y llegó y cogió y se puso el jabón y cogió el jabón rey con el cepillo. ¿Puso a morderlo? ¿Lo puso a morder el jabón? Cogió el jabón rey con el cepillo y me estrelló así contra la pared. ¡Bum! Y me metió el cepillo así a cepillarme. Y claro, mi mamá se puso a llorar y se pusieron a pelear ahí paela. Y ahí mi mamá no golpeó. Pero pues, ese era como... O sea, la mamá se le puso y se puso a la pared. Sí, esa es puso a toda la malga. ¿Sabe que usted se tiró el matrimonio a sus papás por no cepillar? Ah, pero yo tengo este video en Instagram. ¿Cuál? Ese fue en un entreno. El piloto que estaba grabando se quemó con una palabra. ¡Papá! ¡Muy bien! Oiga, ¿cómo ha sido para contactarse con ustedes? ¡Sapo! Y en pandemia que llovía que vivían todos juntos, ¿qué tal era? ¿Melo vivir juntos o qué? Sí, vivir con sus panas. ¿Y luego por qué se fueron o qué? Es que el gordo empiezo ahí como... ¿Sabe que ese maricá es como adicto a las viejas y eso, no? Sí. Está re bien, normal, ¿no? Como un año así metiéndole en la chiva. Sí. Por eso empezó a llegar como, sí, como males, pero... Otra vez, tío. Pero al principio fue como, sí, como, ah, nace un parcero, no sé qué, y tal. Pero ya con un programa, un potter, uno de ahí, y tal. Después empezó a meterse y como males se lo llevaba como al cuarto. O sea que el gordo se curía a los males. Oye, yo no sé. Pues más, sí, o sea, nunca lo supimos así, pero sí... O sea, eso como que nos molestó, porque igual empezaba a leer, sí, como a mierda el apartamento. ¿Como a mierda? Yo creo que le digo, nunca se supó nada, pero yo creo que en Perú le echamos que a una vez, pobre. No, marica, yo no lo imaginé. Y es que ahorita, ¿qué están estudiando? ¿O qué, nada? No van a estudiar nada, o qué? Pues yo quiero acabar la primaria primero, bueno. Especialmente, pero va a ser difícil también esto, los colores y los círculos. Uy, pero es que los círculos bailan, uff. Digamos, hacer la O y el palito. Especialmente. 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 Pero, ¿sabe escribir o qué? Sí, 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 sí. Pero era porque usted era... Pueblo uno. Sí, pero es que yo era mi esposa. Especialmente. Especialmente. Yo alcancé a tener, cuando niño, niño, o sea, taparado. O sea, ¿a qué es usted Chicha? Eh, Muisca. Ay, es que Muisca... Es que el resguardo de ellos, como que de la educación, lo habrá visto. El cabildo, ¿cómo se dice en su idioma? Agaritna. Ok. Ajá. Dígalo a ustedes. Agaritna. 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 Ah, o sea, que mi nombre en Muisca, ¿cómo es? ¿Usted es Cristian Jiménez? Sí. Pulantzna. Pulaxgana. Pulantzna. Es como escribir más fonéticos. Pulantzna. Pulazna. Pulantzna. Sí, peloclástica la vez pasada de pegarla ahí con la... Pero como por... Sí. Pero que no suene. Carro rojo, ¿cómo se dice perro? También. Pulantzna. Solo hay dos palabras. Pero se entiende en todo. Uy, señor. ¿Cómo corres? Uy, con oreja. Dos cien en Muisca, tú. Perdón, qué chima marica, se me cuida. Ceguera, ceguera. Bueno, parce, gracias por todo. Se miró un represo con los amales. Con los cien mil, con los cien mil. Monté el caldo para hoy. Yo voy a montar el negocio, ya lo saben. Doña Séptimo. Ya lo saben. No sé cómo va a bajar. Y ahora sí, ahora sí. Y ahora ahí viene la policía. Uy, este viejo se está robando. No tiene papeles. Gracias. Yo ya sabía que estaba con pareja. ¿Mierda? Hasta luego, mi agente. Buen provecho, Dios te la bendiga. No, que la pudiera dar a la oficina. Qué tensionante esa mierda. Gracias.